Los juguetes, calzado, ropa y alimentos son los productos que más movimiento económico alcanzaron para las fiestas de Navidad en Nicaragua. Los comerciantes se muestran satisfechos con los resultados obtenidos con las ventas. El incremento en ventas es un 30%, sí. En juguetes tal vez alcance un 50%. Los productos que metimos han tenido buena aceptación, tenemos para todo tipo de personas, juguetes baratos, buenos, vinos. ¿Cómo han estado las ventas? ¿Cuánto han incrementado en este diciembre en porcentaje? Como un 20% o 25% más que en noviembre, pero se han mejorado un poco las ventas. No hemos aumentado ningún precio, lo mismo que tenemos todo el año. La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua calcula que las ventas a nivel nacional para diciembre subirán entre un 12% a un 15%, mientras los compradores buscan que los precios se ajusten a sus bolsillos. El problema aquí es el salario que es muy bajo, pero yo veo los precios bastante cómodos, accesibles, depende también de lo que uno gana. Ahí sube y baja, porque a veces hay cosas baratas y a veces hay en otros lugares más caras y el mismo producto. El nivel de seguridad que ofrecen los establecimientos también permitió un mayor desarrollo de la actividad comercial. En Nicaragua circulan en esta temporada más de 500 millones de dólares, según las estimaciones de empresarios del sector comercio del país, en conceptos de aguinaldo, remesas, préstamos o consumos de tarjetas de crédito. La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua destaca que en la época decembrina se generan aproximadamente unos 3.000 nuevos empleos para responder a la alta demanda del sector de ventas y atención al público. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.